¡Hola, mapayantes del Globo Terráquio! ¡Bienvenidos a una nueva edición del concurso más rápido de la historia! ¡Es decir, bienvenidos a... ¡Mapayá! ¡Mapayantes! Yo soy Pía y quiero presentarles a nuestros deslumbrantes concursantes de hoy que están dispuestos a concursar y a ganar el gran premio para todo su curso. Del equipo naranja tenemos a... ¿Cuál es su nombre? ¡Nicolás! ¿Nicolás? ¿Y usted? ¡Jesús! ¡Eso! ¡Ese es el ánimo! ¡Y yo soy Martín! ¡Martín! ¡Muy bien! Esos gestos. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? ¡Renato! ¿Renato? ¡Iraíz! ¡Ah! ¡Uy, qué coqueta, Iraíz! ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¡Constante! ¡Perfecto! Tenemos dos grandes equipos hoy día. Pero yo también les quiero presentar a un gran amigo. Mi compañero, trotamundos de la cordillera, los lagos y los desiertos. Explorador del norte y del sur. Mi gran amigo patagónico, Salqui 3K. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡No aplaudan tanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Sé que soy bacana! Pero, discúlpeme, es que se me suben los humos a la cabeza. ¡Sé aquí! ¡Hola, mapayantes! ¡Hola, Pia! Por tus acertadas palabras, muchas gracias, pequeña gran caminante humana. Así es, Selqui, soy una gran caminante. He recorrido todo el país, de norte a sur. Y de veras, es precioso. Pero mejor, vamos con las reglas. Las reglas, así es, mi querida amiga. Reglas, vamos allá, activando fichero. Durante dos minutos y medio, realizaré preguntas alternadamente al equipo naranja y al equipo azul. Cada respuesta correcta vale una pieza que un miembro del equipo debe recoger y colocar dentro del puzzle. Y como ya saben, es el mapa de Chile con sus 15 regiones. Cuando el puzzle se vaya creando, no pueden pisar fuera del mismo. Y recuerden que tienen un solo comodín, que podrán utilizar gritando la palabra... ¡Mapaya! ¿Sabes, niños? Nuestro mapa puzzle hoy es lo más importante. ¿Adivinen por qué? Porque vamos a hablar de geografía. ¡Me gustan los puzzles! Pero el nuestro me encanta, porque me recuerda a todos los viajes que he hecho desde Magallanes hasta Arica. Mapallantes, ¿y ustedes? ¿Qué saben de la geografía de esta franja de tierra donde vivimos? ¿Saben en qué país está el pueblo más austral y el desierto más seco del mundo? ¡Bien pensado! ¡En Chile! Mapallantes, grandes viajeros y viajeras. Ha llegado la hora de la verdad. ¿Preparados, corredores? Sí. Ayúdame, Selky. ¡Mapaya! ¡A correr, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¿Qué ganará hoy día, Selky? ¡Eso! ¡Muy rápido! ¡Eso, muy bien! ¡Equipo Naranjas! Oye, están muy rápidos. ¡Bien, son más rápidos que yo! ¡Uy, pero Selky, tú no eres tan rápido porque tú no corres! ¡Ah, tienes toda la razón! ¡Recuérdalo! Pregunta número uno. ¿En qué continente se ubica Chile? A. Centroamérica. B. América del Norte. C. América del Sur. Todo mirando al monitor porque ahí ya salen las preguntas y respuestas. Tienen siete segundos, chicos. ¡Apúrate! Ha terminado el tiempo. La respuesta es América del Sur. Seguimos con el equipo azul. Todavía hay posibilidades de ganar. ¡Vamos! Pregunta número dos. La cordillera de los Andes es un relieve característico de nuestra geografía. ¿De qué color aparece en la imagen? ¿Ahí? A. Naranjo. B. Verde. C. Café. Alternativa C. Café. ¡Muy bien! ¡Excelente equipo azul! Seguimos con el equipo naranja. Pregunta número tres. ¿Cuál de los siguientes es un paisaje natural de Chile? Por el lado rojo. Vea la imagen. Ya, pues ya. ¡Rápido, rápido! Día. Respuesta. A ver. Quedan dos segundos. Ah, respuesta. Respuesta. ¡Correcto! Seguimos con el equipo azul. Chile es un país tricontinental. ¿Qué quiere decir esto? A. Que posee tres países al interior del mismo territorio. B. Que posee territorios en tres continentes. C. Que posee tres océanos. ¿Eso conversando? Alternativa B. Alternativa B. ¡Excelente equipo azul! Seguimos con el equipo naranja en la primera fase. Pregunta número cinco. ¿En qué continente se encuentran estos tres territorios chilenos? Miren la imagen. A. América, Antártica y Asia. B. América, Antártica y Oceanía. C. América, Asia y África. D. Respuesta B. ¡Excelente, chicos! Seguimos con el equipo. Chile continental limita con A. Perú, Brasil y Ecuador. B. Argentina, Perú y Bolivia. C. Bolivia, Venezuela y Argentina. Alternativa B. ¡Excelente! Muy bien equipo azul. Oye, estos cabros. ¡Tú muy hábiles! Tienen mucho conocimiento. Hacia el oeste de nuestro país se encuentra A. El océano Atlántico. B. La cordillera de la costa. C. El desierto de Atacama. B. No, no, no. A. La respuesta A. Incorrecto. La respuesta B. La cordillera de la costa. ¡Dos, el equipo no! ¡Vuelen la resistencia! Cuatro piezas tiene el equipo azul. Tres piezas el equipo naranja. ¡Perfecto! Esto está muy dividido. ¡Yapa, yapa! Así que los concursantes andan por la región de los ríos. Allá perdí este brazo en 1710. En una gresca con unos... ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ay! ¡Piratas, perdón! ¡Malandrines! Suerte que soy un gran mecánico. ¡Ah, grandes aventuras en tantas tierras! Una larga y angosta faja de tierra entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Chile tiene territorio en tres continentes. América del Sur, la Antártica y Oceanía por la Isla de Pascua. Por su forma alargada, posee paisajes, climas y recursos naturales muy diversos. Un clima cálido y un gran desierto por el norte, con muchos minerales y un recurso cada día más importante. La energía solar. En el centro del país tenemos un clima templado y un valle central protegido por la cordillera de los Andes y de la costa. Perfecto para cultivos agrícolas. Y más al sur, un clima más frío, con milenarios bosques nativos y glaciares que son una gran reserva de agua para Chile y el mundo. Como ven, tenemos una geografía diversa, rica en recursos naturales y paisajes. Te invito a recorrerlo y cuidarlo con pequeñas acciones. Si no botas basura o cuidas el agua, ¡ya estás ayudando! ¡Qué ganas de recorrer! A ver si llegamos hasta Rica. Ahora, cada respuesta correcta corresponde a dos piezas y en los últimos 60 segundos a tres piezas. Así es, y recuerden su comodín. Arranca la fase final. Y para eso, el equipo naranja y el equipo azul ha hecho un cambio. Ha salido del equipo naranja Jesús y ha entrado Francisca. Y del equipo azul ha entrado Vladimir y ha salido Constanza. ¿Preparados para la carrera de inicio? Así es. ¡Más allá! A ver, ¿quién va a ser el primero? ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡El equipo azul ha ganado! Partimos preguntándole entonces al equipo azul. Una de las comidas que abunda en Rapa Nube y el archipiélago de Juan Fernández es... A. La langosta. B. La manta raya. C. Los salmonetes. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es C. C. ¡Incorrecto! ¡Ah! La langosta, chicos. Pero no importa, no se desanimen. Seguimos con el equipo naranjo. Uno de los riesgos naturales de nuestro país es el vulcanismo. La zona con mayor cantidad de vulcanes activos está en... A. El norte. B. La Patagonia. C. El centro sur. C. El centro sur. ¡Excelente equipo naranjo! Seguimos con el equipo azul. Vamos, chicos, concentración. ¿Cuál de los siguientes paisajes puede encontrarse en la Patagonia chilena? A. El salto del laja. B. Campos de hielo. C. Salar. De mar y cunga. La... O la C. Mapaya. Mapaya. ¡Excelente! ¡El incomodín! Seguimos con el equipo naranja. En el centro del país. En el centro del país hay valles que son conocidos por su actividad. A. Ganadera. B. Silvícola. C. Vitivinícola. La agricultura y la producción de vinos es muy importante en los valles de la zona central. Seguimos con el equipo azul. Es un animal que vive tanto en el altiplano como en la Patagonia. Nos referimos a... A. La llama. B. El guanaco. C. El huemul. ¿Cuál? Llamo. Faltan los últimos 60 segundos. ¡C! ¿Cuál? ¡B! ¡C! 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 ¡Incorrecto, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Era B! ¡El guanaco! ¿Cuál de los siguientes fenómenos naturales ocurre en todo el territorio nacional? A. Sismos. B. Tornados. C. Tormentas. A. Sismos. A. Sismos. ¡Excelente! Equipo Naranjo. ¡Corren los tres! ¡Vamos, los tres! ¡Vamos, chicos! Concentración. ¿Cómo se llama la selva magnífica del sur de Chile? A. Sierrana. B. Amazónica. C. Valdiviana. ¡Valdiviana! ¡Excelente! ¡A correr los tres! ¡Muy rápido! ¡Seguimos con ellos! Equipo Naranjo. El norte de Chile posee un cielo privilegiado para la observación de... A. Nubes. B. Rayos. C. Estrellas. C. Estrellas. ¡Excelente! ¡A correr! Equipo Azul. ¡Atentos! La laguna Santa Isabel es un importante destino turístico de la región de... A. Aysén. B. Tarapacá. C. Jarabacán. A. Nubes. C. Jarabacán. C. Jarabacán. C. Jarabacán. ¡Incorrecto! A. Aysén, pero no importa porque se ha acabado el tiempo. Ahora, esto es lo que me da más nervios porque es la parte del conteo, Selky. ¡Qué terapia me estoy comiendo las uñas! Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Piezas del equipo azul! ¡Excelente! ¡Lo hicieron muy bien! Vamos a ver cuántas piezas recolectaron los del equipo naranja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Excelente! ¡Es decir, tenemos a un ganador y es el equipo naranja! ¡Muy bien! Y el premio. ¿Cuál va a ser el premio? ¡Entradas al cine para todo su curso a la Cineteca Nacional! Le vamos a hacer entrega de la gran entrada al cine, chicos. ¡Un aplauso, por favor! ¡Ya saben! ¡Tenemos un país único! ¡Cuídenlo! ¡Víájenlo! ¡Conózcanlo! ¡Es un yapa-yapa lleno de aventuras! ¡Hasta pronto a todos en la casa! Y si quieres volver a ver este programa, visita la página www.novasur.cl También podrán saber más sobre Selkie, mi queridísimo amigo. ¡Un besito, Mapayantes, de todo el globo terráqueo! ¡Que estén muy bien! ¡Nos vemos en otro capítulo de Mapaya! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!